Que solo ella puede La leyenda viviente Paloma Macari No me dices a todos que me vas a dejar Porque soy una tonta que no te sabe amar No es cierto Es mentira Tal vez me dices que conmigo nunca fuiste feliz Porque andaba con otros y me viste a mí No es cierto Es mentira Tú le dices a todos que yo no te quiero Y que me aburdo de ti Que yo ando con uno y con otro No es así Ahora dime por qué Porque andas diciendo que Que yo soy una mentira Una loca perdida en su mundo Que nunca te supo amar Tú dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablas de mí? No sé ¿Por qué? ¿Por qué? Dices que tengo años Y sabes que no va a ser Tú dime por qué Tú dime por qué Vete conmigo ya no voy No me digas nada Y ahora si las palabras Ya no sé Tú mirarás Que tristeza en tu lugar Pues yo nunca Pude dar un día Esa felicidad Que encontraste En un gran marido Te amo tanto que te entrego Por ti mi vida Por tu vida Sigo Conmigo no eres feliz No detengo Tu partida Solo espero que perdes tu amor Sin reservas Y egoísmo No quisiera un día De haberte sufrido Como yo no Por el odiso Me tengo un hecho en cuenta Y no De haberte sufrido Y no De haberte sufrido De haberte sufrido De haberte sufrido Esperito Y te recuerdo Al amante Me espera Otro día Otro día Por mi vida Sigo En este momento Me veo Tantemente Necesitando La gente Paz y paz Es siempre Tantica El fin De haberte sufrido De haberte sufrido El fin Y no Era tan diferente Cuando estabas Tú Y era diferente Cuando estabas Tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llena El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llena El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras sido No hay nada más difícil que vivir sin ti Se los prometo que Fuera tan... No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No puedo No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y es que no puedo olvidarlo, no, cuando lo quiero Sufro y me vuelvo por el dolor una vez más Y es que no puedo olvidarlo, no, mi beso te lo Y es que no puedo olvidarlo, no, mi beso te lo